Vincent van Gogh es uno de los pintores más famosos y reconocidos de toda la historia a nivel mundial. Por obras como La Noche Estrellada, Terraza de Café por la Noche, Los Girasoles y Habitación de Vincent en Arles. Por mencionar solo algunas, su legado artístico se exhibe permanentemente en un museo que lleva su nombre y está ubicado en Ámsterdam. El recinto posee aproximadamente 750 obras, además de cartas de su puño y letra. Sin embargo, otros países han tenido la oportunidad de exhibir parte de su material y ahora también es el turno de México. Las obras de Van Gogh cobran vida en los 1500 metros cuadrados que conforman la galería inmersiva que se encuentra en el Monumento a la Madre. Es una experiencia multisensorial que permite ver a detalle los lienzos del pintor holandés. Van Gogh Life es una experiencia inmersiva, multisensorial, nos permite inspirarnos, viajar en el tiempo, vivir, revivir momentos, recordar, estar en paz. Es una experiencia que con las imágenes, que con la música, con el repertorio acústico, con el olor, con el olfato, nos permite transportarnos y vivirla. Es por eso que te vives y te metes en las obras y en la historia de Van Gogh. La muestra consiste en hacer un recorrido de 40 minutos por reproducciones a detalle de obras, dibujos y bocetos, creados entre 1880 y 1890. Fue una década en la que tuvo su mayor producción creativa. Destacan piezas como La Noche Estrellada, Los Girasoles, Puentes en la Lluvia, Campo de Trigo con Cuervos y Dormitorio de Arlés. Es una línea del tiempo de su obra, es un recorrido por el tiempo, es un viaje en el tiempo y es una inspiración. Es México, es color también. Es una forma de traer a un grande para que más mexicanos puedan acercarse al arte y a la cultura. Además de la experiencia multisensorial, el público podrá disfrutar de activaciones interactivas que incluyen la recreción en escenarios de tercera dimensión e instalación de luz, inspirados en las obras de Van Gogh. Es una exhibición que se ha instalado en 60 ciudades del mundo y que permanecerá en la Ciudad de México hasta el 31 de mayo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!